Música Ivana nació el 4 de junio del 76, fue nuestra primera hija, fue una experiencia muy linda, fue esperada con mucha ilusión. Uno debe tener siempre un objetivo por cumplir y un sueño por hacer realidad, porque el que tiene esperanza, tiene ilusión, precisamente por esa ilusión que despierta la esperanza. Ivana es una joven con un corazón luchador y una personalidad única que la hace ser aún más especial. Mi sueño yo creo que es seguir trazando metas, no quedarse dormido, seguir trazando metas y seguir cruzando metas. Mi meta es hacer otros niveles en este país, y lo voy a hacer y lo voy a seguir intentando. El haber crecido con un problema leve de aprendizaje ha sido más bien un motivo para mantenerlos unidos como familia. Que es una niña que tiene mucha disciplina, mucho deseo de salir adelante y quiere cumplir sus metas. O sea, para ella no hay barreras, no hay barreras y creo que, aunque a pasito lento, como le digo yo a ella, va a lograr sus metas. Que lo más importante es la dedicación de la madre, pero que el niño tenga una dedicación, una disciplina y una pasión. Que hay que despertarle esa pasión y esa vocación por el deseo de aprender. A pesar de su problema de lento aprendizaje, su comportamiento ha sido normal, lo que le ha permitido crecer ante la sociedad. Y ver el avance, cómo van poco a poco desarrollándose, ¿verdad? Al principio, como te digo, con un diagnóstico, con algo uno ve todo negro, ¿verdad? Pero cada conquista que ellos van haciendo para uno es increíble, ¿verdad? Yo supero todos estos retos con la ayuda de mi familia, de mis primos, de mis hermanos, de todo el mundo. Ivania ha tenido una dedicación muy especial y ha sido muy consistente a ella, en lo que a ella le gusta. Y yo creo que ese es uno de los grandes factores de éxito que ella ha tenido. Y su desarrollo, tanto en la parte psicomotriz como en la parte de aprendizaje, ha sido gracias a su gran esfuerzo y disciplina que ella le imprime a las diferentes actividades, sean culturales, sean deportivas o sean educativas. Lo que siento por ti es ternura y pasión, tú me haces yo sentir que hay en mi corazón tanto amor. Este año ha sido muy especial para Ivania y su familia, pues sin duda alguna el bailar en la Teletón era uno de sus grandes sueños. Y ahora sé que morir es tratar de vivir... Puedo poner un ejemplo, ella no sabía ni cuál era la mano derecha ni cuál era la izquierda. Entonces, siempre no sabía coordinar. Y pues, desde ese primer día que fue como hace tres años, más o menos, yo comencé a trabajar con ella en clases particulares, aparte de sus clases que tenía aquí en el estudio. Y pues, el avance que ha tenido desde que ella vino ha sido increíble, o sea, ha sido un cambio total de 360 grados. Yo sé que puedo alcanzar mucha Teletón, pero yo la he ido alcanzando poco a poco. Eso no es de la noche a la mañana, eso ha sido con la ayuda de profesores, de maestros que me han enseñado y de muchísima gente. Que sigan sus sueños y que lo sigan intentando hasta conseguir. Una vez más podemos ver que para cumplir nuestros sueños no hay obstáculos. Y la perseverancia en Ibania ha sido el secreto para traspasar retos con el apoyo de sus amigos y familia. Con imágenes de Flavio Ovando y Álvaro Hernández, Cornelia Suárez. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.